El cantante panameño Guillermo Ortiz, mejor conocido como Bobby, aprovecha al máximo sus 7 años de carrera artística para sobrepasar fronteras y dar a conocer su música. Con su estilo reggae romántico, es como pretende conquistar a Nicaragua, que es uno de los países afortunados en donde Bobby se presenta para promocionar su disco. Tu nombre lo manchaste es el título de su última producción audiovisual, mientras que como duele amarte es lo que muchos aseguran la mejor carta de presentación que Bobby tiene.